se hizo viral estos días una publicación que me llamó bastante la atención allí aparecía una chica la cuenta de una chica en equis donde se veía una foto de una señora una trabajadora en un ascensor y estaba tomada de espaldas la foto y la leyenda de en equis decía en Fadu hay una señora que te aprieta el botón en el ascensor de verdad me encantaría que fuera joda lo cual me pareció un poco desubicado en términos de burla y despectivo hacia una persona que estaba allí trabajando y que seguramente tenía una historia para contar y por eso nos comunicamos con esta trabajadora que es Marta Araujo trabajadora no docente en la Fadu UBA que está en línea con nosotros que haces Marta cómo te va hola qué tal cómo están bien muy bien gracias por atendernos bueno acá estoy pasando un mal momento no es cierto claro me imagino que te vas a sorprendido con cómo se viralizó esa fotografía vos qué edad tenés Marta y hace cuánto trabajas ahí tengo 58 años hace 23 años que trabajo en la universidad o sea en la facultad de arquitectura sí soy no docente de la UBA en su momento hasta el año pasado o el ante año pasado trabajaba en la limpieza y claro me dedicaba a limpiar en las oficinas los pasillos no claro este bueno y como tuve problemas de salud y que cada vez se fueron empeorando me operaron de la columna sí y seguí teniendo problemas y eso que ya hace más de 10 años que me operé de la columna seguí cada vez peor con dolor con dolor con dolor sí y bueno pasé por ocho bloqueos sí de columna y dolorosísimos terribles y una licencia el año pasado de siete meses y este año otra vez de siete meses y el año pasado este el médico decidió que yo ya la limpieza volver a limpiar no podía me entendés claro porque me imagino que el movimiento el movimiento de la limpieza las cosas que tenés que cargar y demás te hacían mal seguro seguro tengo varios médicos tengo reumatólogos tengo médicos traumatólogos de cadera de columna también tengo mi neumonólogo porque soy asmática así que tengo mi endocrinóloga mi clínico y bueno todos ellos resolvieron que yo tenía que hacer este una terapia porque me había agarrado como una depresión y un ataque de pánico a su vez y este por todo lo que estuve viviendo y también por algunos problemas personales este a todo esto estoy con un tratamiento psicológico y psiquiátrico no es cierto y bueno este estoy de ascensorista hace cuánto que estás de ascensorista ahí en la el año pasado en noviembre hasta enero y después me volvía a pasar con dolor y volví ya hace un mes a trabajar de nuevo que imagino que es una actividad que es de las pocas que podés hacer porque no te demanda esfuerzo físico exactamente me entendés estoy dentro de todo tranquila si este llevo los chicos los estudiantes y donde los trato con mucho cariño con mucho amor no es cierto estoy con buenos días chicos buenas tardes que tengan si tengan cuidado con la maqueta que no se les rompa levanten lan o no se apreten entre ustedes puesto y a su vez también cuando tienen que rendir el dios los bendiga toda la suerte del mundo para ustedes así que bueno y a veces también les hago una pequeña broma como diciendo bueno chicos prepárense porque despegamos y por ahí se escucha un pequeño ruidito en el ascensor y le digo este es el ruido de las turbinas se matan de risas los chicos y bajan contentos fristes se ríen y dice gracias señora nos salieron la mañana y dice buenas tardes o buenos días dice algunos me regalan un alfajor otro me invitan una galletita o me traen un caramelo viste y todo ese cariño a ese amor porque soy una persona que no tengo maldad no entendés en mi trabajo soy muy buena compañera si no me pasaba cuando estaba en la limpieza recorría por todos lados y por todos lados con con ese amor con ese cariño con todos mis compañeros no por la antigüedad que tenemos y lo mismo el trato hasta los alumnos con respeto si tengo tengan cuidado con el café no vayan un café con tapita sin tapita no porque ya se han quemado viste así y qué te produce a vos poder aunque sea seguir trabajando haciendo esta tarea ya no la de limpieza pero esta imagino que te hace bien imagino que me distraigo me distraigo para mí el año y pico que me quede en la universidad así este es pasarla pasarla tranquilo me entendés es como que me despejo con los chicos o imagínate al estar pasando todo lo que pasé este con tema salud es como que me ayudan a despejarme y me olvidó de muchas cosas concierto a la vez más un buen momento dentro del ascensor y bueno se me hace se me aporta el día hasta que vengo a retirar mi nieta al colegio que ahora puedo hacerlo me entendés cosa que antes no podía y bueno venimos acá al parque un patito dice y así pero bueno me tocó pasar un mal momento marta y como y cómo está compuesta tu familia bueno tengo tres hijos y ocho nietos bien tenés ahí para encargar dos varones y una hija que trabaja conmigo en la universidad muy bien marta nico te saluda cómo estás quería saber si tenías idea de quién es la persona que hizo la publicación si la conoces si te imaginas y te dijeron quién es no tengo ni idea no sé ni quién es lamentablemente ella habla sin conocerme porque no soy un ñoquis no soy una persona que se está ganando el peso de arriba y ella no me conoce yo no la conozco y yo creo que merezco el respeto no que me barden como me bardearon en las redes sociales y la falta de respeto llamada predisposición de cada uno de las personas que se dedicaron a hablar mal de mí y marta y además de de esta reacción que vos contás este vínculo que tenés que vos recién decís de mucho amor y que te da mucha energía en tu día a día en el laburo tuviste aparte de eso alguna mala experiencia con algún otro estudiante o alguna otra estudiante no no la verdad que no te juro que no estamos hablando con con marta araujo marta es trabajadora no docente en la fadu en la en la uva trabaja hace 23 años casi toda su carrera laboral hizo trabajos de limpieza cargando cosas limpiando la facultad para que esté en condiciones para los alumnos y hace un poquito más de un año por cuestiones de salud que se le fueron complicando cada vez más los médicos le dijeron que ya no podía hacer las tareas de limpieza y que tenía que trabajar en algo que pudiese que no tuviera tanto esfuerzo y por eso esa sensorista allí en la fadu y bueno hubo un posteo de una persona que como bien marta dice no la conoce que se burló de esto como diciendo bueno acá fíjense hay un ñoqui trabajando y hubo muchos comentarios muy muy agresivos y muy feos en redes sociales a partir de esta publicación así que nos pareció importante conocer un poco de la historia de marta porque la historia que está detrás de esa foto marta y con esta persona que hizo la publicación si llegas a enterarte de quienes te gustaría conversar con ella te gustaría conocerla que te cómo te gustaría que se desarrollaran las cosas y me gustaría conocerla no es cierto porque ya no me puede faltar el respeto de la manera en que me lo faltó me entendés este que conociera un poquito primero a veces uno no siempre está el dicho no primero hay que saber para hablar me entendés y ya te vuelvo a decir yo no estoy en ningún partido político nada nada absolutamente en nada sólo quiero cumplir mis años laborales no es cierto ir para poder retirarme y ya con mi jubilación sí y y pasar ya mi descanso no es cierto porque ya cumplí mis años y segundo no pueden hablar así de mí me entendés y no sólo hablar con ella sino toda la gente que ella hizo que me maltratara y que dijera barbaridades y este yo creo que no me merezco y esto no y si bien me gustaría ahí conocer la persona pero a su vez también tengo mucho dolor y ustedes no saben como como yo me siento me siento muy desvalorada y para desvalorizada por la parte de ella no y algunos seguro estudiante ojo que hay otros estudiantes que me apoyan un montón que hoy cuando subí al ascensor y porque primero no iba a subir al ascensor pero decidí subir al ascensor porque yo no tengo que esconderme no me entendés porque no tengo que sentirme mal tampoco porque yo no hice nada malo y este el abrazo y el decirme los alumnos no que me apoyaban y estaban conmigo y yo no estaba sola mi compañero lo mismo sí este todos en los la facultad y mi jefes la mayoría de todas las autoridades también no soy mala persona chicos no ustedes me conocieran no tengo maldad y me duele me duele mucho me gusta un montón me gusta un montón traté de fingir todos estos días para que mi hija no me vea mal y bueno ayer cuando tuve la terapia con mi psicóloga lo comenté y eso está mal por supuesto pasar un mal momento por supuesto marta pero también lo importante es que hay un montón de gente que te reconoce porque recién comentabas lo de que te sentías desvalorizada y hay un montón de gente que reconoce que haces un trabajo que sos una persona buena que sos cálida y que estás ahí ayudando a otros también así que sólo más marta te mandamos un abrazo no te dejes no te dejes no te dejes avanzar o no no te sientas mal por lo que dijo gente que no te conoció sino que quédate con lo que dijo la gente que te conoce que te ve todos los días y que te dice cosas lindas y que evidentemente demuestra que sos una linda persona así que no te preocupes y te mandamos un beso muy muy grande y esperamos que ya te olvides de esto y que ya no sea más un problema dale muchísimas gracias por escucharme y escuchar lo que realmente soy como persona no por supuesto marta aguante cuánto cuánto falta para jubilarte ya te jubilas dentro de poco un año un año y medio más o menos bueno genial y tenés ocho nietos así que vas a tener también vas a estar ocupada marta así es sí sí por lo menos sí sí seguro totalmente totalmente marta te mandamos un beso enorme te agradecemos por la comunicación querés cerrar la nota vos comentando algo querés decir algo más no 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 solamente somos no docente y como hoy me pasó a mí puede pasarle a cualquiera de mis compañeros me entendés y esto no se hace y totalmente somos no docente de la universidad y cuidamos y cuidamos mantenemos limpia la facultad y cuidamos los ascensores y si bien nos han cambiado el ascensor tenemos que disfrutarlo porque hoy tiene espejo el ascensor que teníamos antes era todo de madera me entendé estaba viejito entonces hoy por hoy tienen que aprender a cuidar y dar el valor a la universidad me entendés porque es pública y bueno este hay que cuidarla totalmente coincidimos con vos marta araujo trabajadora no docente en la fadu una genia total me dieron ganas de notarme a la fadu claro para conocerte marta así que muchísimas gracias por favor te mandamos un beso muy pero muy grande y ánimo no te desanimes porque tenés que seguir adelante y hay un montón de gente que te valora así que no le des bola a las boludeces te mandamos un beso enorme marta gracias chicos gracias un abrazo un besito chau chau un beso chau